El despelote. Óyeme, muchas personas se prepararon para una carrera, pero hoy día no lo ejercen porque les va mejor con otra cosa que están haciendo. A mí me pasó eso. Yo estudié técnica de sala de operaciones. Primero empecé con comunicaciones. Después empecé con técnica de sala de operaciones. Culminé, trabajé de eso. Después le metí a enfermera. Después retomé las comunicaciones nuevamente. Y estoy aquí y nunca me gradué de las comunicaciones. Mira para allá. Para que tú veas que cuando está para uno, está para uno. Pero lo que realmente estaba metiéndole era a enfermería, porque yo quería ser anestesista. Esa era mi meta. Y ahí es billete. Uno tenía que ser primero una enfermera graduada. No de grado asociado, una enfermera graduada. Y de ahí cogías tres años más de anestesia. Incluso cuando lo hizo la práctica, le cortó una pierna a un tipo con un machete. Sí, pero le corté la que no era. Pero ni lo sintió. Lo amolé bien para que fuera de una raza. Está brutal. Vamos a la línea telefónica. 787-622-9470. La gente no lo sabe. Yo tengo una carrera. Yo soy ginecólogo. Ginecólogo radial. Han dado muchos dedos. Yo soy ginecólogo de carrera, pero realmente lo hago por hobby. Hace por bono, por bono. Por muchos años lo hice por hobby, por hobby, por hobby. Pero nada, vamos a la línea telefónica. 787-622-9470. Y participas con nosotros aquí en el show. Tengo una carrera. ¿Qué es lo más grande tú para ser ginecólogo? Rasqueando ombligos. 787-622-9470. Tengo una carrera, pero me va mejor en otra cosa. Hay cosas que realmente no se estudian y la gente le va mucho mejor en esas cosas que ni siquiera se estudian. Hoy día, mucha gente con las redes sociales, a lo mejor nunca estudiaron, qué sé yo, administración de empresas, o algo así, tienen su propio negocio. Han hecho muchas cosas. Díaz, tú estudiaste publicidad, ¿verdad? Yo estudié publicidad, sí. Yo estudié publicidad. Realmente nunca lo llegué a trabajar porque ya había empezado a hacer cosas en los medios. Estaba escribiendo para los periódicos. Pero se entrelaza porque tiene que ver con lo que tú haces. Hasta un punto. Pero para que tú tengas una idea, personas que así, que estudiaron una cosa bien brutal y de repente están haciendo otra. Natalie Portman, la actriz que ya saben, ha hecho un montón de películas. The Professional. Sí, The Professional, Star Wars y todo eso. Ella se graduó de psicología en Harvard. Mira para allá. Ella es actriz ahí. Mira para allá en Harvard. Para que tú veas en Harvard, sí. Aquí está Carmen de Puerto Rico, escuchando a la 9 de 4. A lo mejor esa era para la mamá y el papá. Exacto. Hola, buenos días. Carmen, escuchando a la 9 de 4. Carmen, cuéntanos. Tienes una carrera, pero te va mejor en otra cosa. Cuéntanos. Pues me voy por la línea de la Bulbu. Tengo una maestría en enfermería y trabajo en una universidad, ni dando clases de enfermera. ¿Y qué hace en la universidad? Soy oficial de colocaciones. Yo le busco trabajo a los estudiantes. Ok. ¿Y por qué no ejerces tu profesión tan bonita? Yo sé que es muy sacrificada ser enfermera, pero ¿por qué no? Exacto. Exageradamente. Yo fui como a 5 entrevistas y lo que siempre me decían era que si yo no tenía por lo menos 5 años de experiencia, no podía trabajar. Si tú superas que esa fue una de las cosas que a mí me desanimó mucho. Yo toqué muchas puertas cuando me gradué de técnica de sala de operaciones y nadie me quería dar la oportunidad porque a los médicos les gusta tener un técnico que los conozca, que los lea, que sean casi médicos como ellos. Tú sabes que van ahí detrás de ellos. Van, van, van. Le preparan todo súper full. Es horrible, horrible. Es bien difícil. Entonces, ¿cómo la persona va a adquirir la experiencia si no se la dan nunca? Eso le pasa a muchos. Sí, así pasa. Y nunca pudiste por eso, mami. Te desanimaste por eso. Te desanimaste por eso y buscaste otra opción. Pues mira, sí, busqué otra opción porque también nació mi hija y yo dije, no puedo sentarme a esperar. También soy técnica de farmacia. Y lo mismo. Me dijeron, no, esto es que no tienes experiencia. Por lo menos ahí eran como de cuatro, lo mismo, de cuatro a cinco años. Hasta el sol de hoy tampoco pude desercerlo. Pero me va bien donde estoy ahora mismo. Bueno, sí. Para que tú veas. Está bien. Es que pues a veces uno se prepara. Y tú te preparaste para dos cosas. O sea, que no es que tú eres una vagoneta. No, no, no. Déjame prepararme aquí. Aquí no me va bien o no me gusta. Y esas carreras, por ejemplo, tú tienes esas carreras. Eso como que expira o tienes que volver, si pasan muchos años, tienes que volver como que a empezar. Bueno, yo entiendo. Tú tienes tu certificación. Claro. Pero uno olvida muchas cosas. A mí se me olvidó la mitad de los instrumentos. No, y hay muchas cosas. Sí, no. Estuvo brutal. Oye, cuando Burlu sacó la cegueta para cortarle un dedo a una persona. Estuvo brutal. Un cuchillito de mantequilla. Pero lo mejor que pudo haber pasado, Burlu, es que tú no hayas ejercido. Porque yo me imagino, tú con la olvidadiza que eres, los anestesias cuatro veces y lo matas. No, Dios. Pues Dios me trajo por otro lado. ¿Dónde está el doctor? Dios nos libró de Burlu en la medicina, señores. La gente buscando al doctor y el doctor anestesiao. El paciente despiertito. Voy con Debora en Orlando, rapidito, Debora. Escuchando el nuevo Sol 95. Tienes una carrera y terminaste siendo otra cosa porque te va mejor en eso. Buenos días. Sí, buenos días, buenos días. Es mi primera vez. Eso. Muy bien, gracias por escuchar. Estamos desvirgando a la viga. Acabo de salir de mi trabajo. ¿Eres enfermera o te dedicas a la medicina? ¿Qué trabajas, mami? Bueno, primeramente estudié con metodología cuando estaba en la high school, en la vocación a Miguel Such. No hice nada. Después salí de ahí, fui a Benedict School, estudié líneas aérea y turismo. Tampoco hice nada porque mi esposo me dijo, es mejor los pies en la tierra que en el aire y no hice nada. Guau, que tú estudies algo de que tenga que ver con aviones y que tu marido te diga, es mejor tener los pies en la tierra. Sí. Guau, que tipo... El tipo sigue motivador, el tipo sigue motivador, apoyándote full. Que mucho apoya. Oye, él está más cerca del cielo que yo ahora. Porque está muerto. Sí, él falló, sí. Ay, bendijito, para descanse el tipo. Ay, Dios mío, que... Ay, perdón. Estudié aquí en Orlando, Florida, asistente médico. Y como estaba diciendo, bulborita. Te dicen que tienes que tener experiencia, que si no, no te coges. Entonces, para ese tiempo me están pagando ocho algo la hora en un pediatra. Ya, entre sí, que era muy poco. Y aquí en Florida tú no pagas ni la luz con eso. Ven acá, pero en Florida, tengo entendido que pagan bien esa área de medicina, ¿o no? Asistente médico, bien poco. No sé en qué área lo paguen bien, pero por lo menos a mí, cuando yo estaba, que me gradué, nada que ver. Pues me saqué la CDL y eso es lo que yo estoy. He manejado los troces de Feres, los de Diesel, los de... Tienes la licencia heavy, mami. Lo que sea, tú lo manejas. Sí. Pues, pero míralo por el lado positivo, eres preparada en varias áreas, aunque no lo ejerzas. Ajá. Sí. Salí ahora mismito del trabajo y dije, déjame llamar. Mira para allá para que tú veas. Qué brutal, mami, que vaya con Dios y que descanse. Gracias por escucharnos aquí en Orlando. Sí, es muy bueno. Qué bueno. Estamos en la parada puertorriqueña. Nosotras podemos. Estamos en la parada puertorriqueña este sábado. Vamos a estar desde las 11 de la mañana allí, por si te das la vuelta, para saludarte. Papi, eso te demuestra. Ah, está bien, gracias. Ahí estamos. ¿Qué pasó, mamá? Me encantó hablar con ti y con Joaquín. Gracias, con Guillermo, ¿verdad? No, porque si no me voy a hablar, te sigo mandando a callar a uno. Te digo lo que voy a decir o te lo envío por el podcast. Gracias, gracias, mi amor. Yo no es que te mando a callar, es que tienes la mala costumbre de hablarle por encima a la gente. No, si yo no hablo, loco, tú siempre estás hablando de la costumbre. Oye, con una conversación, vamos a respetar los espacios de cada uno. Por eso es que los chinos no nos entienden a los boricuas, porque nos hablamos encima. La muchacha hablando y... ¡Ay, santo! ¿Escuchaste? Si tú llegas todo el día... ¿Cuántas veces tú me interrumpiste ahorita? Estoy interrumpiendo, estoy callado. ¿En serio que van a discutir ahora cuando tenemos a la amiga en línea? Mira, mamá, mi gracia, que tengas un gran día. Y que vaya a ir al cáncer. No, no dijo nada. Mira, mira, ve, hablando encima a la muchacha. La muchacha está despidiéndose, mani. ¡Respeta! Tú eres tremenda. Eres tremenda. Eres una maquinilla, bro. No, vale. Pero la tienen bien explotadas. Sí. Con los objetos. ¿Qué sé yo, loco? Eso fue hace rato. ¿Te fue el conductor? No. No, mira, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? O sea, sinceramente, las orientaciones en las escuelas están fatales. Nadie sabe lo que quiere estudiar. La gente se faz estudiando, entra a la universidad. Y después te das cuenta que no te gusta lo que estudias, que eso es horrible. No, que no te gusta y lo que te falta. Lo que está diciendo todo el mundo. Que de repente, ah, necesitas cinco años de experiencia. Tú no sabes eso en la Jai, tú te esperaste cinco, seis, cuatro años en la universidad. Si tú sabes que necesitas cinco años, lo vas a hacer, claro. Y entonces saliendo y de repente, necesitas cinco años más de experiencia que no has cogido porque estuviste espetado estudiando, quizás trabajando otra cosa para poder pagar la universidad. Pero ¿cómo no vas a coger la experiencia? Hay unos laboratorios, qué sé yo, que tú pones un sapo y lo abres y haces, qué sé yo, ese tipo de práctica no me chaves tú. Y tú sabes que ya tienes razón en lo que dices, de que las universidades, ah, pero un EY esa que nos llevó a Puerto Rico. Hasta el día que me manda a callar. Mira, está lloviendo, ¿eh? Mira, pero ya tienes razón en lo que dices. Este, porque es que las orientaciones en las escuelas son fatales y está demostrado, es fácil. Mira a toda esa gente que no son cantantes que están cantando. Eso es así, eso es así. Mira, es una alerta silver de una persona que aparentemente está desaparecida. Eso es en Puerto Rico. En Puerto Rico, sí. Un hombre de 58 años, para que lo sepa nuestra gente de Puerto Rico. Muy bien, eso está bien. Tenemos a quién, Jessy. Aquí está. Jessy, good morning, Jessy. 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 Cuéntanos. Bueno, pues mira, yo estudié enfermería. Tengo un bachillerato en enfermería. Mi esposo estudió mecánico y hoy día somos soldadores. Espérate, diablo. ¿Los dos son soldadores? Los dos somos soldadores. ¿Y qué hace? ¿Te da con el cautín de vez en cuando? Los dos hacen lo mismo. ¿Pero que tienen negocio propio o están trabajando para alguien los dos juntos? No, estamos trabajando para una compañía. Ah, bien. Y se dan besos así con la máscara esa, así. ¡Bum! Tú te imaginas, ella vestida de... Como yo tenía una vez un novio en No te duermas que le gustaba con los outfits que yo tenía siempre. ¿De verdad? Yo se los conté una vez. Ah, me contaste, sí, sí. Los outfits que usaba ese día en el show, ¿qué erías? ¿Te imaginas ella con la... Con la... Con la careta esa. Sí, pero no es por nada, pero esa relación tiene chispas. Por eso son los número uno para reír en tu radio y teléfono. Rocky, Burbu y Giga, el despelote.